En el sur de la provincia y a la sombra de Isabel la Católica y Juana I de Castilla, surge en 1980 la primera denominación de origen en Castilla y León con el objetivo de reconocer y proteger una variedad autóctona, la uva verdejo. Las bodegas en ruedas sin duda son innovación y tecnología a la más alta expresión, pero lo que verdaderamente a nosotros nos emociona son las bodegas subterráneas. Esto no es solo cultura, es un tesoro, un tesoro que a mí me emociona y que me gustaría compartir con vosotros. En los imprescindibles de la ruta, sin duda, nuestra ruta ecuestre, no solo la ruta ecuestre, entornos naturales únicos, desde los propios viñedos evidentemente por su antigüedad en algunos casos, sino por los entornos naturales que los rodean. Yo creo que lo más importante es que es una propuesta que no excluye, que integra, es una propuesta para jóvenes, para familias, para parejas, para grupos de amigos.